Yo creo que uno de los rasgos importantes hoy fue en el altar de la patria luego de la ofrenda floral que encabezó el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el hecho de que estuviese ahí el Procurador General de la República y sobre todo el discurso escrito en dos páginas del doctor Francisco Domínguez Brito. Ha habido, bueno, en los últimos dos años hubo una situación agradable, son dos partes fundamentales del sistema de justicia, pero ha habido un enorme desencuentro a partir de una serie de casos que terminó de muy mala manera con pronunciamientos terribles sobre el sistema de justicia en la República Dominicana. Esas dos cabezas andaban por caminos muy diferentes. Entonces llamó mucho la atención, aunque ha habido en las últimas semanas algunos pronunciamientos diferentes, pero llamó la atención que el Procurador General de la República dijera, repito, en un discurso escrito que el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía, dicho así, en esos términos, podía contar con todo el apoyo del Ministerio Público para los retos, las situaciones que está enfrentando el Poder Judicial en estos días. Es un hecho relevante, claro, le ha valido algunas críticas al Procurador, ¿no?, por los tiempos y por pronunciamientos muy fuertes hace semanas de que esto se acabó y ahora luego creo que ha habido algunos encuentros, algunas conversaciones importantes en función de que los dos han mostrado interés en procesar jueces y fiscales que no han cumplido, que se han ido de parte los malos y de qué manera, a cambio de dinero, pero los malos muy malos, porque hay acusaciones de recibir dinero a cambio de mandar a su casa a personas acusadas de sicariato, de trabajar en la ejecución de personas, de asesinatos, pero también de organizarlos. O sea, es lo más extremo en una situación de violación de la ley, pero realizado por fiscales, representantes de la sociedad, ¿no?, y el que acusa, y del otro lado, los jueces, el que imparte justicia, lo más cercano a Dios, y que me perdonen los cristianos, llamo la atención por eso antes de referirme al discurso del presidente de la Suprema Corte de Justicia. Yo creo que eso es bueno. Yo creo como que nos reencontramos, y a veces decíamos en la izquierda, Pablo, agudicemos las contradicciones. Decíamos tanto. Hay que agudizar las contradicciones. La dialéctica, para parir, ¿no? Hay que agudizar las contradicciones. Y en esto parece que se llegó ya a lo último, y de verdad que no podía ser más entre el Ministerio Público y el Poder Judicial, o la cabeza del Poder Judicial, que se produce un cambio positivo, importante de empujar en la misma dirección y procesar, por un lado, en términos disciplinarios, en persecución penal, a jueces y fiscales como ciudadanos comunes, incluso sin ningún privilegio en cárceles, más que la protección misma en situaciones determinadas, determinadas, pero incluida la colocación de esposas cuando van al tribunal para un proceso. Y eso es un mensaje importante desde estas dos cabezas. Mariano Germán Mejía, además de relatar lo que han hecho los tribunales, incluso dijo, pueden leerlo completo, se va a entregar, y eso es inteligente, no leer la retaíla de hechos, situaciones, estadísticos, que realmente no importan al debate en un momento como este, sino que lean esa parte y hacer el enunciado nada más. Enumeró también la construcción, etcétera, etcétera. Pero con relación al tema de discusión, dijo que no ha sucumbido, que no es verdad que el sistema ha caído, que los malos son muy pocos y están en persecución, de que sigue defendiendo a los jueces el sistema judicial, que la mayoría de jueces es buena, yo lo creo, yo conozco muchos jueces, conozco desde hace muchos años y trato, y tengo amigos entrañables en el sistema judicial, hay mucha gente buena, hay malos, como entre policías, abogados, médicos, periodistas, locutores, hay malos y muy malos, y los malos siempre son más ruidosos. Pero yo con esto me quedo en que ha sido muy malo, han ocurrido cosas muy malas, pero estamos procesando jueces, porque hasta hace meses estábamos denunciando situaciones en los medios de comunicación, ahora además de las denuncias estamos procesando penalmente a jueces, por primera vez en la República Dominicana, que repito, son llevados con esposas a los tribunales, colocadas a las esposas, aunque las oculten, a los tribunales de justicia, donde ellos debieron permanecer, pero impartiendo justicia, no convirtiéndose en los peores delincuentes, lo digo a partir de la acusación, que todavía hay que probar. A los que han identificado y señalado.